Me encanta Bienvenido a la mesa Igual es como te equivocaste Que otra más crack Que otra actor, güey La chinguita sabe dónde están Que peleen las aguitas como chinchas Se sientan en la silla ¡Uy, espero! Hoy en los verdes me suena cortegas Me llega a la casa, entonces me entrega Carolina, Tati, Marcela Todas puntillas, todas marquillas Todas caen, domino Oye, bien, vamos a... De ella, chasen y obtienen show Son ellas las que hacen el gol, ey No hacen vida para el VIP Solo está con los técnicos, rubi, vi Ellas llegaron son negras en SUV Todas caras de amantes, anillos rubí Ok, güey, Piura, Kazakka, Kremantan, Voltear, Epaz En Italia soy del Inter de Milán Entonces soy hincha de todos los equipos Yo creo que hay algo muy interesante para comentar En ese momento En esa época teníamos un videoblog que se llamaba Teban Comunica Te editan Disney Ya lo pasamos al Molo, ya son los muchachos nuevos que están haciendo los contenidos Para movernos, más dinámicos Que tienen más engagement No, no, si puede ser revuelto, pero es que no, es lo más parecido Pensé que esto era huevo, ya ve que no Sí El mío era huevo Eso es Huevo prensado Eso es huevo prensado, hermano Eso es huevo prensado Eso es huevo prensado Mi nombre es Isaac Along with Abdullah We'll be looking at the passengers traveling in the first class carriage Coach K If there's anyone with first class team And if you happen to be in coach J or H Could you please move down to coach K The rear of the train The first class carriage And if you look like a 너 Puedo Ha 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 I się Would give a Miami París, otra de cali, en Miami, toda la baby llegan al París, otra gente citada, otra de cali, del Nueva Sotica, Miami, en el den. ¡Huy perro! ¡Huy perro! ¡Hm! ¡Alto tema! ¿Este una transferencia en audio? No vivo, no, yo quiero escuchar. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, a mí me gusta. ¡Ay, ya! ¡Ay, ya! ¡Ey de mi señor! ¿Cómo va? Bien, ¿o qué? ¿Qué ha hecho? 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 Voy a jugar a long time ago. No, aproveito, no a long time ago. ¡No, I stopped playing a long time ago. ¿Qué ha hecho tan просто? ¿Dónde? Kits ya. Ok, sí, ya. ¡Tod 오� entrepreneur. No, no to 서� casos. No he estado en Dubai No, no he estado en Dubai No, no he estado en un par de semanas Porque estamos haciendo una pequeña tour en Europa Y tenemos que tener un show en Dubai Pero nos movemos a otro momento Porque hay muchos días haciendo shows ¿Cuánto tiempo? Hasta el año 2020, creo ¿En el Reino Unido? No en el Reino Unido En este lado del mundo, sí Porque somos de Latinoamérica, ¿sabes? Yo tengo que tener un salario de Guadagnos No, 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 no es tan malo ¿Quieres traer una camiseta, pues? ¡Qué chica! ¡Qué lindo! ¡Mira vez! ¡Mira vez! ¡Mira vez! ¡Mira vez! ¡Mira vez! ¡Mira vez! Pero a mí me encanta jugar al fútbol Pero el fútbol me lleva a mí la mala, huevón Yo corro, yo tengo el estado físico Yo tengo la recesión, la técnica, el pase Pero los goles no se me dan No se me dan No se me dan Estamos viviendo un sueño Yo también me viven un sueño Cuando llegue acá ¡Mira vez! ¡Claro! Yo viniendo de allá A llegar aquí rapidito Porque fue en 5, 5 años prácticamente Que se me dio a mí ¿Con Junior? Todo ¿Y con Barranquilla? En Barranquilla vio como un año y medio Enseguida subieron a Junior Junior 3 años o 2 años y medio En Porto enseguida directo No tuve que hacer escala ni en Argentina ni en Brasil Sin que iba a hacer directo a Europa ¿Y en Porto derechito también? En Porto también derecho 2, 3 años En Porto que romper a alguien Y después de aquí No perro Fue todo así Rápido Pero también de pronto fue la ¿Se puso César? Con la mentalidad de hacer No, como también empecé Tardecito como te dije Yo empecé tarde Yo de pronto vivo ahí Que empecé tarde Pero con las ganas Y lo que le puse yo Me subió rápido La mentalidad Pero es mantenerse Porque obviamente también es mantenerse